Ay, mi amor, no sabes cuántas ganas tenía de verte. Y yo a ti. Oye, ¿y qué te pareces si mejor nos vamos a un hotel? No sabes cuánto mejor estar contigo. ¿Y qué te parece si ya nos vamos de una vez? Sí, amor, vamos. ¿Espera un momento? ¿Qué? Ay, no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¡Dime, ya sea! ¡Mi celular no lo encuentro! Ay, amor, quizás se te cayero. No, 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 no los veo por aquí. ¿Quieres que te marques? Muchas gracias, mi vida. Ay, mi amor. Sí, conté. ¿Aló? Hola. Disculpe, quizás podría devolverme el celular a mi novio. Lo necesitamos inmediatamente. A ver, si desea, le podemos dar una reconfianza. Loco, se te pida. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no, esta gente. Ay, ¿qué ahora, qué ahora, qué ahora, qué hacemos? Amigos, amigos, escuchen. ¿Qué pasa? Necesito que me hagan un favor. No, 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 aquí no me hagan un favor. Es fácil, es fácil. Escúcheme, escúcheme. Tengo dinero. Sí, dinero, sí. A ver, uno para ti, dos para mí. No, pero... No, dos para mí. Cuente, cuente, ¿qué pasó? Mire, si ven esa mujer de allá... Ya. ¡Eres mi esposa! ¿En serio? ¿Qué pasó, qué rey? ¿Cómo lo debo ahora? ¿El venado? Bueno, sí, sí, sí. Precisamente por eso. Escúcheme, escúcheme. También tengo este celular para ustedes. Pueden venderlo. Hagan lo que ustedes quieran. Pero necesito que me haga un favor, ¿sí? Mire, el plan es el siguiente. De aquí en adelante, lo que vamos a hacer es... Vamos a tratar de... ¿Cómo voy a pagar el cuarto de hotel? Tranquilo, amor. Pero es el otro que cofre. Lo pago yo. ¿En serio harías eso por mí? Claro que sí. Ay, eres increíble. Ay, por cierto. ¿Cómo está tu... maridito? Pues supuestamente encontró un nuevo trabajo de artista. Pero tú sabes que nunca va a dejar de ser un fachoso. Ay, yo sí te dije. Ese perdedor no te conviene. Yo no sé por qué sigues con él. La verdad, ni yo sé. Aparte, es muchísimo dejar que él. Bueno, tú dime la fecha y el lugar. Espera. Hola, amor. Amor, te cuento que estuve ocupada con mi madre todo el día. ¿Te parece si nos vemos en unas cinco horas? ¿Aló? Supongo que sí, ¿ok, amor? Adiós. Ay, qué inoportuno. Oye, y... Bueno, ¿qué tal si ya nos vamos? Porque tengo muchas cosas contigo. Vamos. Ay, ya tú sabes que yo te quiero mucho, pero esa papa no me llenó nada. Ponte una papa. No tengo, de verdad no tengo. No, tú sí tienes. No, yo te di, yo te di. Yo te quiero mucho, pero no tengo, de verdad. No, no tengo nada que ver con la comida. No, no, ponte una papa. Ya, papas de ridiculeces. A ver, ¿quién de ustedes dos va a ir primero? Tú. No, no, no. Tú, 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 tú. Tú, ve, ya yo puse la papa y el jugo, ¿pa' dónde, pa'? Pero... Ah, no, ponte tú. Ya, ya, yo voy, yo voy. Pero ve, ve, porque ya se van. ¿Y tú? ¿Ya estás lista? Todo está fríamente calculado, mi don. Usted tranquilo. Muy bien, pero a ver, escóndete, escóndete. Mi amor, te he dicho hoy que estás hermosa. Muchas gracias, mi amor. Por cierto, ¿a qué hotel me vas a llevar? No, carlíndole, ¿cómo así? ¿Hija, hija, dónde vas? No, disculpe, señor, ahorita no tenemos dinero. Claro que sí, ella es mi hija, yo soy Fairo Tado. Ella es Adriana Rostado. ¿Qué? Pero sí sabe tu nombre. Ay, yo a este señor no lo conozco, discúlpenos. ¿Y este es tu nuevo novio? ¿Cómo que es tu nuevo novio? La semana pasada viniste con uno más alto y más delgado. ¡Oiga! Mira, amor, yo a este señor no lo conozco, ¿cómo sé qué dice? Claro que sí, ella es mi hija, incluso tiene un lunar. A ver, aquí. ¿Qué? ¡Incluso sabe de tu lunar! Oiga, lo que estoy diciendo que yo a este señor no lo conozco. ¿Por qué me tratas así, Adriana? Sí, ¿por qué le tratas así a su papá? Ay, que no es mi papá, te juro que no es mi papá. ¡Vámonos! Oye, ¿cómo que me la tratas de pasar a mí? ¡Espérame alguien más! ¡Explícame! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Corre, corre! ¡Corre! Adriana, por favor. Necesito que me des una explicación, pero ya. Ay, te estoy diciendo que yo te... ¡Buñadita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no le contaste que tenías otro novio? ¡¿Otro novio?! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Alejandra. ¡Claro! ¿Cuál mucho gusto? Yo a ti no te conozco, no sé quién eres. ¡Claro que sí, me conoces! Yo ayer te vi muy campante, pero al c*** de mi hermano. Adriana, por favor, explícame. ¿Dónde estabas ayer? En el cuarto de mi hermano. ¿Y se escuchaban unos sonidos? A ver, a ver, a ver. Yo a ti no te conozco, no sé quién eres. ¡Pucho machosa! ¡Claro que sí me conoces! Además, mi hermano me dijo que tenía un tatuaje por ahí escondido. ¿Cómo no la vas a conocer? ¡Incluso sabes de tu tatuaje! ¡Mírágalo! Te estoy diciendo que yo no le conozco, no sé quién eres. ¿Sabes qué? Yo tolero que engañes a tu esposo conmigo, pero no voy a tolerar que tengas por ahí a otros hombres. ¿Con quién sabes qué hay cosas? ¿Sabes qué? ¡Terminamos! ¡No, no! ¡Galo, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Galo, por favor, Galo, no, no! ¡Galo, no me dejes, yo te amo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Galo, por favor, Galo! ¡Señorita! ¡No, no, no, no! ¡Tú otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame, señorita! ¡Por favor, escúcheme! ¿Usted no se llama Sofía? ¡No, mi madre es Ana! ¡Charles, señorita! Yo me equivoqué, lo siento muchísimo, de verdad. ¡Mire, yo pensé que usted era la novia de mi hermano! ¡Porque es igualito, igualito! ¡Mira, ya, ya! ¡No importa, no importa, ya! ¡No lo siento, señorita, lo siento! Pero, señorita, de casualidad, usted no tendrá una guardadita que me regale. Es que quiero comer. ¡Por favor, por favor! ¡Ya, ya, mira! Te doy una guardadita, pero me dejas en paz. ¡Lo juro, lo juro, juradita! ¡Lo juro, lo juro! ¡Ya, ya! ¡Qué paquete! ¡Lejona que me la llevo! ¡Oye! ¡Ay, no, ya! ¡Ese es el colmo de...! ¡Ah! ¡Y ahora qué hago, qué hago! ¡Uy, me va a tocar llamar al fachoso ese! ¿Aló? ¡Hola, amor! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? Te cuento que ya me desocupé con mi mamá. ¿Ya vienes para la casa? ¡Sí, pero vine al parque central y unos fachosos me quitaban todo lo que tenía! ¿En serio, mi vida? ¡Por favor, ven a verme, mi amor, por favor! ¡Claro, claro! Enseguida voy. Mira, encuéntrame ahí, amada de la estatua. ¿Una estatua? La única estatua que está en el parque, en el centro. Está bien, está bien, amor. No olvides que te amo mucho, ¿sí? ¡Te amo demasiado! Yo también te amo, mi vida. Yo también. Cuídate. Estatua. ¡Uy, este bueno para nada! ¿Dónde está? ¿Te diviertes, Adriana? ¡Ay, qué bien eres tú! ¡Soy Hernán! ¡Herdán, no me reconoces! ¿Herdán? ¿Qué se decía así tan guay? Te dije que estuve trabajando, ¿te lo dije? ¡Ah, sí, 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 me acuerdo! Adriana, te vi con un hombre. ¡Ah, sí, amor, pero eso era un amigo! ¡Ah, claro, claro! Ahora los amigos se van juntos, ¿no? ¡Ay, Dios, por lo siento! Mira, no volverá a pasar, por favor. Adriana, no puedo creer que seas una mujer que no vales nada. ¡Mírame yo, que me he esforzado trabajando doble turno para darte lo que a ti se te antoja! ¡Y así es como me pagas! ¡Así, Adriana! Pero de una vez te lo digo. Quiero que te vayas a la casa y que saques todas tus cosas, porque esto se acabó. ¡No, no, no! ¡Yo no me voy! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Porque estoy esperando a mi hijo tuyo! ¡No! ¿Sabes qué? ¡No te creo! ¡Esas son excusas baratas! ¡No te creo nada! ¡Adiós, Adriana! ¡No, no! ¡Y esto! ¡Esto es arte! ¿Entendiste? ¡Arte! ¡No, Hernán! ¡Suéltame! ¡Por favor, no te vayas! ¡Por favor, Hernán! ¡Por favor, Hernán! ¡No, por favor, no! Oye, ¿no te probó con la copita? Ya te dije que no tengo plata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Hey, patrón! ¿Cómo le fue? Saben, ya lo dejé. ¿De verdad? ¡Qué bueno! Ya va a ver. Esa mujer no vale la pena. Se va a conseguir una que lo valore de verdad. Sí, tiene razón. Muchas gracias. Ustedes son muy buena gente. Que Dios los bendiga. ¡Hasta luego! ¡Que lo vayas bien! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Pero con eso no debemos doblar una papa? ¡Claro!